Bienvenido al nuevo hogar del entretenimiento, una nueva web sencilla, intuitiva y accesible. Con televisión a la carta, 24 horas de emisión en directo, una guía con más previsión que nunca, contenidos de cada programa al detalle, las últimas noticias de tu comunidad, del deporte y del tiempo. Todo a tu alcance, estés donde estés, para que veas tu comunidad de forma diferente. Entra en aragontelevisión.es, el nuevo hogar del entretenimiento.